¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en el Mercado Municipal de Pinotepa Nacional, el cual se llama Pedro Rodríguez. Vamos a conocer un poquito de lo que ofrece este mercado y tal vez vamos a comer algo muy rico, así que acompáñame. Pinotepa eres la reina como dice la canción, la cantarían no lo duden, pero esta no es la pasión, la culpa la tienes tú mi negro, me robaste el corazón. En estos momentos estamos a punto de entrar al mercado, ya estamos a unos segundos de recorrer los pasillos. En este lado entrando podemos ver los mariscos, los pescados, los charales también, podemos ver todos los artículos para disfrutar en casa de los ricos alimentos. Vean nada más aquí el pescado frito, se ve delicioso. Aquí los camarones, ¿de dónde traen esos camarones? Disculpe. De Corralero. Corralero, la playa Corralero, vean nada más. Este pescado ¿cuál es? Cuatete, con eso es el caldo ¿no? Perro. Mole. Mole, ajá. Cheliaco, tamales, sierra. Sierra. Todos vienen desde Corralero. Ajá. Y por ejemplo, ¿qué precio tienen los camarones? 80 a la lata. 80 a la lata, perfecto. ¿Y estos pescados? 70. 70. 80 y de precio. Perfecto. Pues vean amigos, aquí están todas las variedades del pescado y los mariscos frescos que vienen aquí de Corralero. La playa que está aquí en Pinotepa Nacional. A unos cuantos minutos ya de este lado entramos y vemos la fruta, la verdura, uf, todo para llevarte a casita. Ya estamos entrando por este mercado, por los pasillos. Ya estamos detectando que hay canela, nuez, todos los productos para condimentar también los alimentos. Y pues es un mercado lleno de color, de olores y sabores. Hay de todo. Puedes encontrar tanto fruta, verdura, todo para la casa. Hay muchísima gente y algo padre de este mercado es que vienen muchas personas de comunidades cercanas también. Y que vienen con su vestimenta. Aquí podemos ver a una señora que viene portando también aquí algo distintivo de los municipios aquí de Pinotepa Nacional. En estos momentos venimos caminando y hay mucha fruta fresca, mucha verdura. Aquí también podemos ver las semillas. Vemos rumbo al área de la comida. ¿Por qué? Porque tenemos que comer algo típico de aquí. En estos momentos estamos en el área de los comedores aquí del mercado municipal de Pinotepa Nacional. Llegó el momento de desayunar algo muy rico en este lugar. Aquí están todas las mesas, las sillas, los comedores donde puedes disfrutar de los alimentos. Entonces hay diferentes fondas. Fonda Cedia, Fonda Mónica, Fonda Alex, aquí Fonda Doña Cira. Y hay muchas más. Hay ayunos, hay mariscos. Por ejemplo, los precios oscilan desde los 100 pesos. Un caldo de pescado y una sopa de mariscos 200 o camarones a la diabla, camarones al ajo. 200. De este lado bebidas, mezcal, cerveza, micheladas. Y ya de este lado comida corrida, como caldo de panza con pata, bistec entomatado. Hay bastantes platillos que oscilan entre los 80 y 100 pesos. Y pues bueno, nosotros nos vamos a pedir, yo creo, un caldo de panza con pata. Suena muy rico. Bueno amigos, aquí ya nos llegó nuestros alimentos del día de hoy aquí en el mercado. Me pedí un caldo de panza con pata, aquí muy tradicional en el mercado de Pinotepa Nacional. De este lado me trajeron mi arroz con mi queso, así que vamos a disfrutar de este caldo. Aunque hace calor, pero nos va a hacer sudar, pero aún así va a estar muy rico. Delicioso amigos. También tenemos, pero el rico arroz con su queso, su pedazo de queso. Vamos a disfrutarlo como complemento también, miran. Mi nombre es Cira Velasco y estoy aquí en el mercado desde el 12 de mayo de 1987. Somos las pioneras del mercado, se podría decir. Claro, anteriormente había otras personitas, pero cuando el mercado llega acá, muy pocas personas accedieron a llegar a este lugar. Porque en ese año era lo último de Pinotepa. Ahorita ha crecido demasiado. La comida típica del mercado es la pancita con pata, menudo, mondongo, como le digo a usted, el pescado, el camarón, chile relleno, el mole oaxaqueño, que es uno de los platillos típicos de Pinotepa Nacional. Dentro del mercado vas a encontrar tamales de tichinda, de camarón, de costilla o carne cruda, como le decimos aquí, o en chileajo. Tamales de mole. De vez en cuando hay tamales de iguana, de chikatana, que es un platillo muy exótico. Estamos entrando al área de las carnicerías. Puedes comprar el pollo, la carne, el chicharrón. Puedes encontrar carne de res. Uf, todo está delicioso. Este es el vaso relleno tradicional de Pinotepa Nacional y se hace con carne de res. Se mete dentro del vaso de la res, se rellena y se hermea. Bien, bien. La costa chica de Oaxaca, el cual es el pan de vida. Vamos a ver en qué consiste, qué es el pan de vida. Ya nos encontramos aquí en un lugar donde venden pan, pero el principal, el esterar, es el pan de vida. Así que... El pan de guasolo. Lo preparan en guasolo y se llama pan de guasolo porque viene de guasolo. Este pan tiene más huevos, por eso es que le dicen pan de vida. Este pan tiene más huevos. Hay de yema que tiene menos también, pero ese tiene menos, este tiene más. Este adicional pues viene de guasolo y lo manejamos aquí en Pinotepa. Perfecto. ¿Y cuáles son? ¿Qué panes venden? A ver, los precios. Ajá, tengo de a... Tengo de a 6 pesos, tengo de a 10 pesos y el de 70 y el de 35. Perfecto. Es momento de probar el pan de vida. Me lo han recomendado mucho en los comentarios. Ustedes mismos me han dicho, prueba el pan de vida, prueba el pan de vida. Así que aquí ya estamos en Pinotepa, en su mercado y vamos a disfrutarlo. Amigos, está delicioso este pan de vida. Podemos ver que es blanco porque no lleva nada de pintura, nada de vainilla, es 100% natural. No lleva colorizantes, entonces está súper bien, muy rico el pan de vida. Este pan podemos ver que el molde que ocupan para hacerlo es la lata de sardina. Aquí está, miren nada más. Está grandecito por 35 pesos. También podemos encontrar el chocolate, pero en bolita, que es típico de Pinotepa. ¿Qué precio tienen estas bolsitas de chocolate? 50 pesos la bolsita de chocolate. Vamos a seguir probando cosas aquí en el mercado municipal de Pinotepa Nacional. Y ese zarandeo que te luce bien. ¿Quién es ese don que sabe atraer? Y ese zarandeo que te luce bien. Después de haber disfrutado de un rico caldo, en este caso panza con pata, vine aquí a una mezcalería, cremería y mezcalería. Mezcalería Hermanos Guevara. Perfecto, y dígame, ¿qué vamos a probar hoy? Ahorita va a probar un rico, es aguardiente con lanche, muy rico, típico en la región. Ah, aguardiente con lanche, muy rico. Perfecto, a ver, vamos a ver qué tal. Ay, está bien rico, está dulcecito, pero se tiene el sabor del aguardiente, que sí está un poco fuerte, pero... A ver, rico, ¿eh? Por ejemplo, estas botellitas, ¿qué precio tienen o cuáles son los costos? A 100 pesos los curaditos de aguardiente. Ah, ok, perfecto. Este curadito es ciruela. Ciruela, ciruela, es un aguardiente. Perfecto, ¿aproximadamente cuántos grados de alcohol tiene? Ah, este, más o menos 38 grados. 38 grados, ¡ah, su! Bastante hay que tomarlo con cuidado entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ustedes, todo sea por ustedes y probar estos sabores. Ay, está fuertecito el aguardiente, ¿eh? Pero bien, rico. Pero muy rico, ¿eh? Muy rico, muy rico. Los curaditos de aguardiente hay de lanche, maracuyá, ciruela, tamarindo, jamaica, muy ricos. También tenemos los licores de mezcal, hay por ejemplo un rico licor de maracuyá, de mezcal. Miren, licor de maracuyá, bien frío. Delicioso, ¿eh? Perfecto. Pues saber que se toma uno con usted conmigo, ¿no? Ah, claro, claro. Para brindar por las personas que tal vez no estén aquí en Pinotepa, pero que desde algún lugar del mundo. Nos están viendo. Y les causa recuerdos este bonito mercado, ¿no? Sí. Pues salud por todas las personas. Ay, está delicioso. Está bien fresco este, ¿eh? De maracuyá, delicioso. Estamos aquí en el mercado de Pinotepa Nacional. El mercado se llama Pedro Rodríguez. Estamos en el centro del mercado. El local se llama Hermanos Guevara. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también acá conmigo. ¿Este qué pescado es, amigo? Es de rojo, huachinango. Huachinango, ¿y dónde lo pescan? De corralero. ¿De corralero? Sí. Perfecto. Vean nada más aquí la clase de pescados que manejan aquí en el mercado municipal. Aquí toda en esa parte están todos los ricos pescados para llevárselos y cocinarlos en la casa. Bueno, amigos, como estamos en la costa, no pueden faltar los cocos en el mercado. Aquí los ven y vamos a disfrutar ahorita de uno, a ver qué tal. Ahora vamos a disfrutar de un rico coco que viene directo desde la playa. Puede ser playa corralero a sus alrededores. Es un coco que está bastante, bastante grande y que ¿saben cuánto cuesta? 25 pesos. Trae muchísima agua, entonces para este calor cae de maravilla. Así que, amigos, salud y espero no antojarlos. Ah, delicioso, amigos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en otra aventura más.